Y en esta continuidad vamos con este que también es un aviso muy importante de América, ¿no? Exactamente, este es un aviso peruano Con una historia, una narración Exacto, titulado Cóndor Está hecho por la agencia Mayo Perú En combinación con Drafts FCB, que es una multinacional Es para Mincetour Es la venta de lugares peruanos turísticos, gracias A partir de una pseudo leyenda Porque por ahí existe la leyenda O se fabricó la leyenda para armar el aviso Tiene una excelente fotografía Unas tonalidades sepias, marrones Fantástico Unos trucos muy buenos Cuenta la historia de un Cóndor que se enamora de una mujer Y se la lleva a vivir a un risco Claro, es decir, el relato es de un nene, ¿no? Exacto Que cuenta la leyenda que su abuelo le contaba La leyenda es esta que usted dice Y el Cóndor se lleva a una chica muy jovencita Y que se enamora y se la lleva a un nido Y lo que ocurre Lo bueno de este aviso Que está todo manejado con actores y gente autóctona Claro Es decir, el otro día charlábamos acá El tema, por ejemplo, de un aviso chileno Que son todos rubios Claro, claro ¿No? Porque tienen una parte de Chile que tiene esa incidencia Pero acá se muestra toda gente autóctona Una belleza, la de la chica Sí La protagonista Muy particular, muy bonita, obviamente Una belleza, piel bien acertura Una belleza, bien peruana Una belleza, bien peruana Tiene ese toque Si ustedes se fijan en el comercial Tienen esos suéteres tipo Sí, de altiplano Del altiplano Como los que usa Evo Morales Claro ¿No? Con esos arabescos, esos dibujos Sí, bien artesanales Cuando ustedes escuchan en el relato Que el protagonista, el que nos va contando la leyenda Dice que su abuelo no le contó nunca el final Ahí venimos a la actualidad, digamos Exactamente Ahí se lo ve escribiendo Y dibujando Y dibujando Y él imaginándose el final de esa historia O de esa leyenda Que fue lo que su abuelo le dijo Que al final se lo tenía que imaginar él Exactamente Participa mucha gente de la colectividad Coya Los chicos parecen Coyas o Incaicos Descendientes de los Incas Y bueno, todo tiene una correlación en lo visual Con lo que se está escuchando Muy equilibrado, muy lindo aviso Así que un aviso peruano Denominado Cóndor Que es para promocionar turísticamente al Perú Y como excusa Es esta leyenda de... Que vaya a saber si existe No, no, por eso No lo sabemos La excusa Por lo menos la excusa está muy bien elegida Y muy bien desarrollada Sí, señor Vamos al aviso Esta historia me la contó mi abuelo Había una mujer tan hermosa Que un cóndor se enamoró de ella Y la llevó a su montaña Allí la protegía La alimentaba Le brindaba calor Lo que mi abuelo nunca me dijo Es cómo terminaba la historia Imagínalo tú Me decía Y en todos estos años Pensé en que a mí me gustaría amar a alguien Como ese cóndor Amaba a esa mujer Llegado No, no, no Había una mujer No, no No, no 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 No